La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo octavo del profeta Amós. Es uno de los textos más conocidos de este profeta porque es una gran denuncia de las múltiples injusticias que se cometen con los más pobres. Amós saca dos consecuencias de ahí. Primera, que el pecado no queda impune. Es decir, que aunque la justicia humana pueda ser sobornada, aunque la astucia humana parece que se sale con la suya, al final el pecado trae consecuencias y esas consecuencias se hacen sentir sobre todo el pueblo. Lo segundo que nos enseñamos es que el tiempo de conversión, el tiempo de escuchar a Dios, el tiempo de volverse a Él, no es infinito. En alguna ocasión dijo el apóstol San Pablo, ahora es el día de salvación, ahora es el tiempo oportuno. Y también dice el Salmo 95, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. La carta a los hebreos desarrolla esta idea del Salmo 95, diciendo que debemos apresurarnos mientras dura ese hoy. Así que las dos ideas de esa primera lectura que nos trae la liturgia son, primera, que el pecado tiene consecuencias, y segunda, que el tiempo de conversión, el tiempo para escuchar la palabra divina, hay que aprovecharlo. Por eso dice Amos, llegará un momento en el que la gente quiera buscar la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Uno tiembla en utilizar la expresión demasiado tarde, pero esa expresión no es mía, aparece sugerida en este pasaje del capítulo octavo de Amos, está también en el segundo libro de las Crónicas, allí donde se habla del momento del destierro Babilonia. Es impresionante, es como un latigazo para mi corazón, lo que leemos en ese texto, allí donde se dice, ya no hubo más que hacer, cuando ya, por decirlo de alguna manera, fue decretado desde lo alto, no hay más que hacer con esta gente, sino llevarla al destierro. Y sabemos que los meses que precedieron al destierro en Babilonia fueron sencillamente espantosos, fueron meses de extremo dolor. El sitio de Jerusalén, Jerusalén asediada por las fuerzas de los caldeos, es una de las imágenes más humillantes y más dolorosas que el pueblo de Dios puede recordar. Así que, el tiempo se acaba, el tiempo termina. Jesús también nos habla en la famosa parábola de aquellas doncellas o vírgenes que eran prudentes y otras que eran necias. Y dice que las necias, las que no llevaron consigo provisión de aceite, luego llegan al banquete y tocan, y tocan la puerta. Y la única respuesta que reciben es, no os conozco. Es decir, ya no es el tiempo. Repito, este mensaje es antipático para muchas personas. Hay gente que quisiera que uno predicara que siempre, siempre se va a poder cambiar. Que, como quien dice, da lo mismo, que te conviertas o que no te conviertas, porque siempre va a haber tiempo. Tiempo, no. No va a haber siempre tiempo. El tiempo también se acaba. El tiempo también se agota. Más allá de la afonía de los profetas, más allá del grito silenciado y de las gargantas estranguladas de los profetas, más allá de la violencia contra los mensajeros de Dios, el tiempo se agota. Y ese final del tiempo ha de recordarnos que este es el tiempo de salvación. Más que obsesionarnos sobre qué puede pasarnos si no nos convertimos, qué tal si mejor empleamos el tiempo volviéndonos a Dios. En vez de estarnos preguntando si todavía me queda tiempo, ¿por qué no aprovechas el tiempo volviendo a tu Creador? Que sea ese el paso que tú das, el paso que yo doy. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!